Doctor Carlos Augusto Rojas, su pronunciamiento oficial sobre la salida del doctor Jorge Fernando Perdomo de su campaña política. Yo no tengo sino gratitud con todos los que en el pasado, en el inmediato y ahora en el inmediato protagonismo de la política han estado acompañándonos. No solo tengo gratitud con ellos, solo tengo voces de aliento, peregne, las razones las tendrán y también sabemos que detrás de todo esto hay una cruzada perversa en contra de Carlos Augusto Rojas porque nos han visto crecer, porque estamos solos en el medio, porque convocamos la institucionalidad del partido, porque conseguimos que de otros sectores, inclusive de los que van a dotar por el presidente Uribe y de los pensionados y sectores independientes, se han sumado a nuestra causa y esto les ha generado un tanto de escozor a algunos siniestros señores del mal que nunca dan la cara pero que se hacen alianzas hasta con el diablo para tratar de hacer daño. Por eso han querido entonces retirar a una persona de la lista del partido para dejar la lista que era de cuatro patas con tres patas, ahora una cruzada en todo el departamento contra nuestra publicidad, publicidad y vaya y va a fiche que tenemos, nos la han roto, nos la han rasgado, nos la han quitado y también ahora buscan en una cruzada selectiva de ir detrás de quienes han sido nuestros amigos a convocarlos, a invitarlos, a incitarlos, a comprarlos, a darles puestos, a darles contratos, a hacerles ofrecimientos de candidaturas a futuro. Vuelvo y digo como si fueran los dueños y señores de la conciencia de la política en el Guilherme. El ciudadano de bien, el ciudadano transparente, autónomo, independiente, sabrá que jugando con Carlos Augusto Rojas está jugando a la coherencia y a la independencia y a sacudirnos un poco de este mal, de este cáncer que le hace daño a la política, de estos señores siniestros, oscuros que actúan como mafiosos aún en la política. Esa es mi manera de pensar de ellos. ¿Cómo votar ese domingo por Carlos Augusto Rojas? Marcando en el primer casillón del tarjetón electoral, la C del Partido Conservador y ahí mismo el número 104. La C del Partido Conservador y el 104. Voto independiente, voto tranquilo, voto transparente, voto que no está en mermelado, voto que no da contrato, ni da puestos, ni da plata. Me la juego con las bases de mi partido y con la gente transparente del Guilherme.